Solo quería decirte que, desde el día que te fuiste, me siento solo baby, me hace falta tu presencia Siento un vacío, por dentro, estoy muriendo, muy lento, siempre decías, que yo era terco, allí en el día en que te fuiste Estoy muriendo, estoy muriendo por ti, sin ti no puedo vivir, si no estas junto a mi, estoy muriendo En aquel día en que te fuiste tan lejos, mi corazón solo palpita reflejos Me lloro solo cuando estoy en el espejo, porque te veo en el y me siento complejo Nunca pensé que sentiría esa falla, pero en verdad si me dolió que te vayas Dicen que el hombre no llora, vaya, vaya, pero para hacerlo no se necesita agallar Y yo quisiera ser tu hombre, quisiera ser tu rey El único que pueda saciarte, al único que tu puedas ver Y yo quisiera saciarte, demostrarte mi arte Quisiera sentir tu piel, aunque me vuelva un cobarde Mami yo no sé, porque tu no estas conmigo Si tu amor me pertenece, aunque nunca ha sido mío Pero ese día llegará y yo estaré aborrecido Por andar detrás de ti, todo el tiempo que he perdido Le doy gracias al amigo, que siempre me ha comprendido Que si no fuera por él, yo ya hubiera enloquecido Me siento desabrido, engaño me han cometido Y ahora que te pierdo, yo quisiera estar contigo Yo quisiera estar contigo Quisiera estar cerquita de ti Te marchaste y me dejaste sufriendo Porque te fuiste y me dejaste así En aquel día en que te fuiste tal vez Yo quisiera estar contigo Yo quisiera estar contigo Quisiera estar cerquita de ti Te marchaste y me dejaste sufriendo Porque te fuiste y me dejaste así En aquel día en que te fuiste tan lejos Mi corazón solo palpita reflejos Me lloro solo cuando estoy en el espejo Porque te veo en el y me siento complejo Nunca pensé que sentiría esa falla Pero en verdad si me dolió que te vayas Dicen que el hombre no llora, vaya, vaya Pero para hacerlo no se necesita gaya Yo, ya quien sabe pa' Este rancé, el emperador Consensity, victorio en mi UCI Ya tu sabes pa' Diamant Blanc, oye, Diamant Rey Ya tu sabes papi, como es la vaina Lolo, que es lo que, que es lo que Marta, la problemática